Así es, es un subsidio no reintegrable en el marco del programa integral 2014 del gobierno de la provincia de Córdoba. En este caso a bomberos voluntarios de nuestro pueblo ha recibido la suma de 108.000 pesos en dos cheques de 54.000 pesos cada uno. En total, el subsidio es de 163.000 pesos dividido en tres cuotas de 54.000. En el día de hoy se ha entregado a bomberos voluntarios dos cuotas de 54.000 pesos, pero que totaliza 108.000 pesos. Esto es una gestión en conjunto que hemos realizado con el legislador Roberto Pagliano quien la semana pasada retiró los cheques de la repartición correspondiente y me lo ha traído a mí para que se lo proceda a entregar a bomberos voluntarios. No reintegrable significa que no se devuelve, pero que deben rendir en que hacen uso de este dinero. Así es, a partir de la fecha de hoy tiene 30 días bomberos para proceder a la rendición de la inversión de esos fondos. La semana pasada hubo un entrega importante de equipamiento a unos cuantos cuarteles. ¿Sabés si se van a seguir entregando más o no? La verdad que no tengo todavía información acerca de esto. Sí, hicimos las gestiones con el legislador Pagliano a los fines de la percepción de esta plata y el resto estamos a la espera. Siempre nosotros tratamos de gestionar para cada una de nuestras instituciones todo lo que más podemos sacar. Pero hoy por hoy lo concreto es esto que entregamos en el día. En cuanto a obra pública, bueno, ya la semana pasada hubiste recorrido por varias de ellas, se ve que el pavimento articulado casi casi ya está terminándose. Así es, mañana, lo que me decía el Capataz, mañana se habilita una de las cuadras y ya quedaría una sola, ya empiezan los trabajos para una sola, digo, en la avenida, ¿no es cierto? Pellegrini. Sí, ya mañana se habilita la que estaban colocando últimamente y comienzan ya los trabajos preparativos para que la próxima semana comencemos con la colocación de la única cuadra que nos está faltando allí. Bueno, y en otro orden de cosas, un hecho ocurrido la semana anterior donde se involucra un vehículo municipal y seguramente ha afectado el transporte de chicos de la escuela especial hacia esta entidad. ¿Has tomado alguna decisión sobre este asunto? Bueno, esto es una cuestión judicial que está investigando la justicia. Desde el municipio hemos puesto todo a disposición de la Fiscalía de Introducción para que se investigue, porque la finalidad del proceso penal es descubrir la verdad real, ¿no es cierto? La verdad tal cual ha acontecido. Entonces hemos puesto desde el municipio a disposición todos los elementos para que se investigue como corresponde, porque queremos saber la verdad. Mientras tanto, el servicio de transporte se ha visto interrumpido a sugerencia de la señora directora de la escuela especial. En esta semana van a haber reuniones que se van a llevar a cabo en dicha escuela, en la cual voy a estar presente por invitación de la señora directora y resolveremos entre todos lo que mejor le convenga, no al municipio, no a la escuela, sino a la comunidad toda. ¿Este servicio se presta justamente para facilitarle a los chicos? Esto es un servicio que el municipio presta justamente para facilitar a los chicos que no tengan que ir, entonces ponemos muchos veros para que los pase a buscar. Y bueno, tratando de mejorar, ¿no es cierto?, la prestación de servicios. Por lo tanto, reitero, vamos a analizar la cuestión, nos vamos a escuchar todos, independientemente de que esto es una causa judicial que se tiene que seguir investigando y que todos tenemos que colaborar para que se descubra la verdad real, lo realmente acontecido. Que ese, reitero, es la finalidad de todo proceso penal. Pero más allá de todo, trataremos de resolver lo que le convenga en mayor medida a la comunidad toda.